Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Ve' lo que digo, yo soy un guacho trepido Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estrigo Ve' lo que digo, yo soy un guacho trepido Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Le pongo, carácter, TR1 en el marker Yo hago que lloren, que salten, a la parte y la parto en parte To' mis negros mejor que antes, a to' tu negro le quedas grande Yo corteando por Alicante, la bonita antes, va a echar Yeah, yeah, flote negro y couro en blanco Wey, camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto En la boca llegan los barcos, en la boca de la boca de la los parto, ay Mucho rap perdido que se me come la movie, sona toro de reparto Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto, vos decime cuánto Si una vez me cago cuatro veces me levanto Ey, yo, ey, yo, no son pa' tanto Toda Argentina esperamos contrapando Siento suave, nunca hablando, ah, yeah Del barrio del tango Mamita, me pego, ni pago, ni paro, ni espero Lo pienso, lo grabo y me atrevo, si soy el vocero del ghetto Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo Oh, ve lo que digo, yo soy un coche atrevido Ma, y por el bajo haciendo ruido Nino, ah, vimo, oh Por el bajo haciendo ruido El barrio no quiere más Nier y tu bloque me conoce, lo sé Tiro las cans aunque quemo roches Citroen o ganas, festeja las doce Yo soy del bajo, bono, no sé Cuatro a otro Todos los kiokos closen Cuatro y vale Fuma de mi mierda y ah, ah, bullshit La mierda que diseña Pablo me muevo por kilos Me muevo por kilos, me traje tranquilo Me traje de viaje mi estilo, mi estilo Si no te contesto que estaba dormido Tengo más piquete que Estados Unidos Lo que te da miedo camina conmigo Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido Que eras muy normal, muy aburrido La ataca la boca y se queda conmigo Quedó enamorada de un guacho atrevido Atrevido, Pedro Cuenta, el efectivo Traje el Morphe pa' mis pips Atrevido, cannabis para mis panas Y cada pista la visa va a tu sala de kit Que soy el vocero del ghetto Me voy por el truco y no me sale mal un estribo Si ve lo que digo